César Farías y Sociedad Deportivo Aucas están completamente en una relación terminada y es que el DT venezolano que quedó campeón con los orientales los demandó ante la FIFA y ganó no solo aquello sino que el club se pasó los 45 días que dispuso el organismo mundial para pagar los valores adeudados y resulta que se pasaron la fecha por este motivo Aucas no podrá fichar jugadores en el siguiente mercado de pases se estima que la cantidad es superior a los 300 mil dólares que la deudan a Farías que en la actualidad no tiene equipo dale like a este video si crees que César Farías merece volver a uno de los grandes del fútbol ecuatoriano joyas Mateo Viera quien habría sido convocado como sparring para la selección ecuatoriana de fútbol no podrá ir resulta que sufrió un desgarro muscular fibrilal en los exámenes médicos que se realizó durante el ingreso a la concentración de la tricolor el jugador de las filas del macarán volverá a un vato para ser tratado por el departamento médico de su equipo el chico de 19 años tenía la ilusión de vestir por primera vez los colores de la tric a pesar de que fue en modo sparring sin duda que se quedó con las ganas pero con trabajo y esfuerzo seguramente que lo logrará volver y ahora sí demostrarse si tiene un nuevo nivel para ser parte de la lista de convocados de Sebastián Pecachesa futuro dale like a este video por la pronta recuperación de este chico joyas y dejame saber en los comentarios que piensas al respecto nos vemos